Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy seguimos grabando para el canal Asesoría Académica más videos sobre ángulos. En este caso nos da la hipótesis gráfica y nos pide que encontremos el ángulo X, es decir, este de aquí. Entonces yo podría empezar diciendo que este ángulo de 30 y este de acá también es ángulo de 30 grados porque son opuestos por el vértice. Ahora, es bueno hacer construcciones en este tipo de ejercicios. Entonces voy a hacer una construcción, una recta que es paralela a estas de acá y voy a hacer otra recta que también es paralela acá. Listo, entonces como son por construcción yo digo estas dos son paralelas a estas dos que ya me decía que son paralelas entre sí. Entonces, ahora, según eso, yo tendría este de 30 y este de acá también equivale a 30 por ser alternos internos. Y como este ángulo, todo este ángulo es 80 grados quiere decir que esto de aquí entonces equivale a 50 grados. Voy a ponerlo un poco mejor porque no se ve bien 50 grados. Pero otra vez estoy entre dos paralelas cortadas por una secante entonces este de acá también equivale a 50 grados porque son alternos internos este de aquí y este de acá. Pero como esto es 90 grados quiere decir que este de aquí equivale a 40 grados. y como este de acá también es de x por opuesto por el vértice entonces sabemos que el ángulo x es igual o equivale su medida es de 40 grados porque son alternos internos entre dos paralelas cortadas por una secante y entonces queda resuelto nuestro ejercicio. Bueno, seguimos. Ahora tenemos en este ejercicio tenemos que encontrar el ángulo x que es este de por acá abajo y nos dan los datos. Entonces yo empezaré diciendo acá arriba como este 120 yo podría decir que este de acá es 60 grados porque son ángulos suplementarios o este de acá es un ángulo llano. Entonces otra vez como siempre hacemos nuestras construcciones. Voy a construir acá y esta construcción, esta recta es una recta que yo digo que es paralela a estas otras dos y por construcción, ¿no? Y entonces este de aquí con este de acá son iguales porque son alternos internos pero como este equivale a 100 esto de acá entonces vale 40 para que sumados como 60 que acabamos de encontrar nos den el valor de 100. Entonces este ángulo de 40 con este ángulo x son iguales por hacer alternos internos. Entonces el ángulo x tiene un valor de 40 grados y entonces la tesis queda encontrada quiere decir que el ángulo que estábamos buscando tiene un valor de 40 grados hexagesimales y queda resuelto el problema. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora vamos a resolver este problema. Este problema igualmente me da la tesis o me pide la tesis más bien dicho que es x tenemos que encontrar este ángulo x y como siempre vamos a hacer nuestras acostumbradas construcciones extras. Entonces voy a hacer una recta que pase por aquí y voy a hacer otra recta que pase por este otro punto y que sean paralelas entre sí. Bueno, ahí lo hacen con una reglita a ustedes. No están tan rectas pero bueno, por lo menos amagan. Entonces, yo empezaría diciendo que como este de acá es 90 esto de acá también es 90 porque la suma de los dos debería dar 180 pero como todo esto hasta acá es 100 quiere decir que este de aquí equivale a 10 bueno, esto es 10, ¿no? Este de aquí tiene un valor de 10 grados pero este de aquí y este de acá son alternos internos entonces yo pondré 10 grados también entonces este es 10, este es 10 ahora este de acá equivale a 10 como son paralelas cortadas por una secante este de acá también equivale a 10 son iguales porque son alternos internos como ven los alternos internos abundan en este tipo de problemas entonces el ángulo X es igual a los 10 de arriba más los 10 de abajo 10 grados más 10 grados entonces el ángulo X equivale o tiene una medida de 20 grados sexagesimales entonces queda encontrada la tesis queda resuelto el problema con el valor de 20 grados muchas gracias por ver nuestros videos no te olvides de comentar cualquier duda o qué quieres que hagamos en otra clase de videos adicionalmente no te olvides de suscribirte a nuestro canal dejar un muy buen like darle a la campanita y no te olvides de comentar y compartir este tipo de videos muchas gracias